Tensión, genera tensión y preocupación también porque todavía hay 7, 8, 9, ¿cuántas son las personas desaparecidas y qué se sabe de ellos? A ver, identificados son 7, eso no quiere decir que solo sean 7 los desaparecidos, ¿por qué? Porque está esa discrepancia que bien nos contaba también Nacho Damonte, que ni siquiera sabés jefe de bomberos, si en el tercer piso había 3 o 5 personas, lo que podría derivar entre 7 y 9, ¿sí? Pero de ahora, en más, estos 7 que están identificados, ahora los vamos a mostrar y vamos a conocer sus nombres, sus apellidos y también qué hacían dentro del hotel, esto es oficial. A ver, lo que hay que tener en cuenta, que no había pasajeros y que por sobre todas las cosas eran personas que vivían dentro del hotel o que estaban trabajando de alguna manera en estas obras que íbamos contando. Esta es la mujer más conocida, ¿no? María Rosa Estefanik, exactamente, recordemos que es la dueña del hotel que en realidad lo había vendido, pero estaba siendo como la última gestión de la temporada y estaba justamente viviendo en el lugar. 52 años, tía de José Nahuel Estefanik, que también ahora lo vamos a ver en imágenes. ¿Es la mujer que está internada? No, esta mujer está desaparecida. Ok, esta mujer está desaparecida. Está desaparecida, recordemos que la única que está internada es del hotel aledaño, que es la esposa del hombre de 89 años que lamentablemente falleció, exactamente, Cleto. Y la mujer que afortunadamente quiere decir que está evolucionando de manera favorable. En Mar del Plata. José Nahuel Estefanik, que justamente es el sobrino de la mujer que veníamos recién, 25 años, es oriundo de Villa Gesell y es quien se había ido a pescar y que volvió justamente muy cerca del horario de derrumbe y que lamentablemente, y ayer la madre estuvo hablando en los medios, está dentro del hotel y que todavía no lo pudieron encontrar. Otra de las personas que justamente estaba en el lugar es la pareja de Nahuel, estamos hablando de Dana de Simón, de 28 años, que según después, esto se pudo confirmar a través de los familiares, claro está, ¿no? Que contaron que estaba con Nahuel y que a partir de esta situación no saben nada de ella, no les contesto mal los mensajes, por lo que se presupone que en ese momento estaban dentro justamente del hotel que se derrumbó. Y esta chica también es de Villa Gesell. De Villa Gesell, los tres son de Villa Gesell, recordemos que Nahuel estaba trabajando con su tía, que en realidad es chef, iba y venía y justamente estaba con su pareja. Otra de las personas que precisamente estaban en el hotel es Mariano Troiano, él había llegado a Villa Gesell hacía dos semanas para trabajar en el hotel, justamente en los arreglos que se estaban haciendo. Y esto que te dije, ¿no? Como el hotel estaba cerrado y se puede ver en su página de las redes que no aceptaba reservas, bueno, entonces lo que hacían era dejar a los albañiles que duerman en el hotel. Fue a modificar duchas, baños y arreglos generales y es oriundo de Mar del Plata. Toda gente muy cercana también de la zona, ¿no? Que estaba trabajando en el lugar. Otra de las personas que precisamente está en el lugar es Matías Chaspán. Toda gente muy joven. Jovencitos, sí, todos albañiles y demás. Muy jovencitos. Es de Batán, también muy cercano a la zona. 26 años que estaba trabajando en el lugar y que está desaparecida. Y ahora vamos a ver el siguiente, Javier Gutiérrez. La dueña es la mujer mayor, ¿no? La dueña es la mujer mayor, pero recordemos que en realidad hay otros dueños hoy en día. Sí, 52 años, no es mayor, ¿no? Que hoy hay otros dueños que ella había hecho la venta y había pedido quedarse en el hotel mientras se llevaba a cabo esa temporada que medio como la iban a compartir. Esa era la idea. Y el carpintero Gutiérrez estaría durmiendo en el lugar, me imagino, ¿no? Sí, también. Y Ezequiel, que ahora les voy a decir el apellido porque recién lo acaban de confirmar desde la fiscalía, que precisamente es Matu, Ezequiel Matu, que todavía no está en la foto, pero también es otra de las personas que estaba trabajando en el lugar. Y después no nos olvidemos que había dos contratistas. Para, espérame por un punto, hasta acá lo confirmado. Esto es confirmado. Esto es lo oficial. Sí. No sabes si hay más gente. Es que todavía está esa duda de si en el tercer piso había cinco o tres personas. Entonces estamos entre siete y nueve, que al día de hoy es algo insólito, creo que decía Nacho, de por qué no estaba ni siquiera registrado. Igual no tenés que registrar a las personas que estaban trabajando dentro del hotel, pero mínimo alguien, el contratista, el arquitecto, alguien tiene que saber. Se llevó a hablar de un niño, ayer esto está descartado, no hay ningún dato al respecto. Gente que estaba trabajando y viviendo en el hotel, pero repito, mínimo el arquitecto. Estamos hablando de dos arquitectos que los allanaron. ¿Una es una mujer o no? ¿Cómo? Una es una mujer que estuvo hasta el año 2023, que empezó con esto, que estaba trabajando para María Rosa en realidad, la mujer que está desaparecida, y el otro arquitecto que sería el que contrataron los dueños nuevos. Esos dos ayer fueron allanados tanto en las viviendas como también en los estudios. Pero al mismo tiempo digo, los dos contratistas que están detenidos y que están declarando en este momento, que todavía no los llamaron a declarar, pero están ya en sede de fiscalía. Sumado a las dos personas que estaban encargados, los dueños, nadie tenía los datos certeros de quiénes eran las personas que estaban dentro del hotel. Es rarísimo. Esperá que, Teodoro Potás, que es arquitecto y perito, le quiero preguntar, ¿acá hay una responsabilidad del arquitecto afirmante o no? Sí, por supuesto. Desde que se inicia la obra, allá en el 86, todo esto lleva a informar técnicamente ante la municipalidad que se va a construir con los planos correspondientes. Ahora, apartándonos de la... Pero el arquitecto de la obra, no de la construcción del edificio, el responsable, digamos. No, pero vayamos también al responsable de quién ejecutó con los vicios ocultos que tiene el edificio, pero con firmeza, lo digo, en toda la edificación, fuera del arquitecto que estaba haciendo las obras nuevas. ¿Qué sucede? Cuando la obra se genera o se hace con un vicio oculto, como es el tema de utilizar arena con salitre... ¿Un vicio oculto es alguna falla constructiva que no se ve, que no surge nítidamente? Sí, un vicio oculto es aquel que va a generar las patologías bien, como decía el ingeniero. Sí, el ingeniero Riciceto. Y que queda justamente oculto, pero lo más importante es dónde queda oculto. Si en las plateas, pilotines, que son las bases. Fundamental para mantener al edificio erguido. ¿Usted cree que pueda haber pasado con eso? Sí, de manera contundente. De manera contundente. ¿Ingeniero? ¿Está de acuerdo o no? A ver, yo soy un poco más cauto al respecto. Yo me baso más bien en las precisiones. Tú hablas de la ventana, la ventana la colocaron. No, no, a ver, es una... Yo me puse el ejemplo de la ventana para decir cómo una tarea menor sin la supervisión suficiente podría ocasionar un perjuicio mayor, ¿no? Ahora, yo creo que... Porque podría haber roto una columna, por ejemplo. Claro, hay que confirmarlo todo con las pericias, ¿no? Por otro lado, creo yo, que las estructuras avisan cuando están teniendo algún problema. Así como nosotros manifestamos un dolor de cabeza, fiebre, entonces las estructuras de su manera avisan. Por ejemplo, con una deformación. Por ejemplo, con fisuras. Y en este caso, con las supuestas arenas, con sales, con el ambiente marino, eso produce corrosión en las armaduras metálicas. Las armaduras se hinchan, se exfolian, pierden sección resistente. Pero en el momento en que se están hinchando, ¿qué es lo que sucede? Salta en el recubrimiento de hormigón. Una persona experta que lo ve y se da cuenta y conoce, dice, acá tengo que hacer una reparación estructural. Entonces... Eso salta sin prevista. Salta sin prevista. Si vos y yo no me doy cuenta. Una especialista como ustedes lo ven. Por supuesto. A ver, hay gente que tiene ojo. Hay gente que tiene ojo y dice, algo pasó, no sabe qué, pero pasó. Y por ahí llaman a un albañil y dice, arreglame esto, era albañil, desconoce. Y le pone un revoque con un mortero de cemento, pero la sección queda reducida y la resistencia disminuye. Nunca o nunca, salvo que haya una acción instantánea, un golpe de los aviones en las Torres Gemelas, un golpe del barco en el puente de... De Zárate. No, de Zárate o el de Estados Unidos. El de Zárate resistió muy bien. Claro, pero el de Estados Unidos que colapsó. Salvo que sea una causa instantánea, en general las estructuras se empiezan a avisar. Y pocas veces, o muchas veces, es una conjunción de acciones, donde después hay una gota que rebalsa el vaso. Por ahí las estructuras están con armaduras corroídas, por ahí redujeron la sección de las columnas, sobrecargas. Ahora, a mí me llama la atención, y le quiero preguntar esto al arquitecto. Se estaba construyendo un ascensor. Un ascensor en la parte de adelante. En la parte de adelante. Y estaban trabajando en esa parte de adelante. Y esa parte de adelante quedó en pie. La medialuna del frente del hotel Dubrovnik quedó en pie. Se cayó todo lo que estaba detrás. Es decir, donde en teoría no se estaba realizando la obra. Y entonces... Separado del hotel quedó parte de la estructura que estaba directamente tomada al edificio. Pero quiero dejar aclarado algo. Que nunca, que no se nombró. Ahora tendrían que venir los peritos y ver, frente a la cantidad de revoques y pedazos de viga, hacerle, obviamente, un análisis del laboratorio. Ahí, obviamente, saltaría el... O sea, disculpen el parangón. Sería una suerte de autopsia. Se agarra un pedazo de hierro retorcido. Hace un estudio en un laboratorio. Análisis químicos, análisis físicos, por supuesto. Claro. Y ahí se ve, obviamente, el 50% de todas las... O sea, esas vías retorcidas pueden, en un análisis del laboratorio, pueden determinar... Las de abajo. Sí, ya tenían algún vicio o algún problema estructural previo. Correcto. Y como dijo el ingeniero, ahí se analiza, se ve el hierro. Tenemos la posibilidad, y en todas las edificaciones que se derrumban, se debería hacer eso. Cuando se genera el derrumbe, es la autopsia que se le hace, obviamente, a la persona de caída, en este caso del edificio. A ver, ¿cómo viene la investigación, Jenny? Porque, por un lado, hay un tema penal, hay cuatro personas de morada. Detenidas ya, ya está en calidad de detenidas a partir del día de hoy. Como no conozco la causa, por Dios, la fiscal debe tener razón, así que ni llegué a la estoy cuestionando. Pero digo, che, me llaman la atención los cuatro albañiles. No, son dos contratistas y dos albañiles. Ah, ok, son dos contratistas. Los albañiles son los que se retiraron del lugar, que se fueron corriendo en el momento en que ocurrieron los hechos. Que, a ver, más allá de que la fiscal Zamboni pidió al juez la detención y él se lo avaló, yo creo que los albañiles hoy en día están detenidos para que hablen. Es una presión. Es un delito eso, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, sí, es así, es un delito. Pero es mi pensamiento, ¿no? No, no, no. Por el hecho de que estaban trabajando. Los contratistas son los que aparecen más tarde y finalmente también quedan detenidos. Porque el arquitecto, el albañil, hasta donde lo poco que entiendo yo de construcción, le dice, Flaco, Cacho, pica acá, pinta allá, poné, subí. No, 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 no es el que hizo el diseño, el dibujo de la obra. El albañil, hasta donde yo entiendo. ¿Cole, entiendo bien? Sí, espere así que nos termine de contar. Después, por otro lado, no nos olvidemos que hubo dos allanamientos, como te dije en el día de ayer, uno por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otro por parte de la Policía Federal, que tiene que ver, en realidad hubo cuatro allanamientos que tiene que ver con la arquitecta que estaba antes, la que firmó justamente los permisos de obra, y otro arquitecto que estaba en la actualidad. Ambos fueron a la casa de cada uno de ellos y también a los estudios. Todavía no hay determinado si van a tener algún tipo de causa, si van a quedar detenidos, eso no se sabe. Y al mismo tiempo están averiguando y determinando e investigando el accionar de la municipalidad. Todo esto está haciendo la justicia y en este momento es cuando ingresaron a declarar al menos uno de los detenidos, que, como te decía, están hasta ahora, son cuatro. Esto puede cambiar, pueden liberar a dos en los próximos minutos. A ver, diga, ¿qué quería decir de los albañiles? Más allá de los albañiles, en la municipalidad tenemos hechos que son elocuentes. Se presentaron planos, cuál es el plano, vamos a decir, de obra inicial, qué sé si están los hechos que habló el ingeniero acerca de la abertura, el ascensor y todo lo demás. Pero la municipalidad también tiene la obligación, o hay que hacer ley del tema, de urgente peritar cuándo, porque dentro de diez días no hay nada y no tenemos elementos. Fue un gusto conocerlo, Teodoro Potás, arquitecto y perito, hoy va a cerrar el ingeniero Rizeto de toda esta situación y ya vuelvo a Gesell. ¿De quién es la responsabilidad de este ingeniero? A ver, en una obra o en cualquier trabajo que uno va a encarar, hay dos trámites que uno puede hacer. Lo que se llama un aviso de obra, que son obras menores, como lo decíamos, que son estas, que lo presenta un propietario sin responsabilidad profesional, o un permiso de obra que requiere la firma, la presentación de un profesional para el proyecto, para la ejecución, para la supervisión. Si no existe esa responsabilidad profesional, es difícil imputar a un profesional, salvo con testigos, sabiendo que él estuviera actuando ahí, que estaría actuando mal. Porque él debería haber presentado alguna documentación... ¿Pero puede haber algún colega suyo o arquitecto responsable de todo esto? Por supuesto, podría ser. Si no, el propietario, para mí es el dueño, es el propietario, es el responsable. Ahora, yo te voy a agregar algo respecto a lo que decía Gianni. Porque, o sea, la cantidad de gente que hay ahí, la obra, si es una obra reglamentaria, debería tener un programa de seguridad y la gente registrada está con su ART como corresponde, y con un programa de seguridad. Y ahí debería figurar la nómina de la gente trabajando. Un gustazo, Tororo, gracias por ilustrarnos. Si a la directora botás, ingeniero Rizeto, si un gusto, de verdad. Admiro la gente que conoce tanto estos temas.